Corridazo de la Seca, vamos a complacernos porque la pidieron, eso dice Las vacas en el corral, bramaban y daban tristeza Era Ezequiel y su hijo de quince años Enseñaron los campanillos Y el muchacho montado, también llevaba pistola y un 30-30 plateado Cuando estaba ancha buscando, Ezequiel le dijo a su hijo Tuya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo Allí están mis enemigos Todo empezó en la cantina, aquel día 7 de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos Han desvenido Ezequiel ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Cuando salí pa' la calle A toda quien se leo Deportan sus fríos En salud La raza de Santa Rita, mi mamá A toda la raza de Santa Rita en esa noche Sí, señor El sábado 11 de julio Para empezar a cantar La fuga más afamada De Joaquín Chaco Guzmán Se le peló a Peña Nieto Se le fugó del penal El altiplano aumentado Máxima seguridad Esto ya estaba planeado No fue una casualidad Como él había prometido Con toda seguridad Yo no nací prisionero Yo no crecí en un penal Yo nací para el negocio Ya déjenme a trabajar Si el gobierno quiere atarme Yo me les vuelvo a pelar Ya tenía las ordenadas Cuidado y tal a las prisiones Porque en cada una de ellas Ya tenía mis concesiones Cuando ustedes van Yo ya vengo En una moto cabrones Póngale, póngale Póngale, póngale Son sobres Son de los corridos famosos eh Llamas a la fuga del Chapo Chele, chele Vamos a bailar amigo marito Lo con el sueño Son de los pedacos Y estén bien